Hoy por primera vez en la historia moderna de la política en México, dígame si o no señora, tenemos presidente y no gerente a modo de esos grupos empresariales, de esos grupos políticos carroñeros. La era de los zopilotes está a todo lo que da. Hoy en día hay una oposición pequeña, pero es como esa piedra en el zapato que ha como chinga. Y es justamente lo que están buscando. Se hizo demasiado viral un video donde una fulana de tal que todo mundo dice ¿Y esta quién es? Donde asegura que Andrés Manuel López Obrador compró Facebook y que sus asesores digitales son venezolanos. Pues en un trabajo de investigación de nuestra compañera Ceci Villalpando dio con este personaje y ahorita le vamos a decir quién está detrás de ella en este grupo Frena. ¿Qué hacía? ¿Y en qué medio de comunicación? Ah, porque no es cualquier persona. Tiene experiencia en el manejo de las grandes masas porque es locutora y también conductora de televisión. Ya se imaginará en qué empresa trabaja esta carroñera. Señoras y señores, regálenos de volada su respectivo like en este video para que el YouTube le notifique a más personas y que sepan de esta información truco truco que a la oposición le incomoda. Le invitamos también a que active la campanita de notificaciones, que se suscriban al canal de Política Palabanda para que cada día crezca más y más esta gran familia. Señoras y señores, vamos a dedicarle a este grupo Frena la Porra. Venga, ¡vamos para allá! ¡La Forra te saluda! Damas, caballeros, reciban como siempre cálido, respetuoso y afectuoso. Saludo, mi niña hermosa. Bienvenida, Cecilia Villalpando. Gracias, Polo Puga. Un gusto estar contigo y con toda la gente a través de un nuevo video de Política Palabanda. Pues ya salió el peine. Se destapó la cloaca y así la coladera con todas estas cucarachas. Sí, ¿te parece si vamos con el video? ¿Qué dijo? Para quienes no lo han visto. Vamos a ponerlos en contexto. En esta temática sabrosa. El video anterior se está cortando y como les dije que ya no los quería saturar, esta es la última vez que voy a hablar de esto. Pero como se ha cortado y me empezaron a escribir que no entendían, lo que no entendieron fue que López Obrador compró Facebook, entonces tiene un montón de gente por otros estados con call center, que donde escuchan la palabra hablo o no estoy de acuerdo con hablo, inmediatamente detectan la palabra y te empiezan a atacar. Son los que tienen falta de autografía y que te insultan de una manera muy grosera, de que viaja a esto y palabras antisonantes y demás. Todo el mundo lo sabe. Y también yo creo que los que siguen hablo saben que él compró Facebook y que es muy amigo de Pigmenio Ibarra, que fue el que hizo la serie de El Señor de los Cielos. ¿Por qué? Porque, como les decía en el otro video, resulta que ahora los narcos son los líderes y los buenos, ¿verdad? Entonces, es lo que hacen de estabilizar un país en moral, en valores, para que se pierda totalmente y no tengan identidad. ¿Y por qué descubrí que eran falsos y me puse a investigar, investigar con más arriba y con más arriba y con gente? Porque yo veía las faltas de autografía, pero sobre todo los ataques feos. Y yo decía, mi gente, nunca, Monterrey no se expresa así, o sea, la gente de Monterrey no es así, siempre es, Adriana, no estoy de acuerdo contigo. O, Adriana, ¿sabes qué? Me has desilusionado y no quiero esto. Pero ataques de vieja no sé qué y esto. Y yo decía, no, es la gente mía, o sea, muy raro. Total, yo dije, bueno, todos esos, pues si no se salen, yo los voy a bloquear. Entonces, me puse a checar su Facebook y no existen, no existen. Son fotos falsas y no existen. En cambio, la gente que me hablaba bien de que no estoy de acuerdo contigo, yo me metí a su Facebook y veía todo su historial, hijos, nombre, donde habían estudiado, o sea, gente real. Entonces, me quedó muy claro que, pues sí, que tiene pagado el Facebook y el call center. Ahí están las declaraciones de esta mujer que, para empezar, después de todas las tonterías que se avienta, oye, qué falta de respeto al creador de Facebook, a la inteligencia artificial, que digan que es un méndigo call center ahí donde... Que detecta. Sin faltarle respeto a la gente que se dedica a estas labores, pero dice que los tienen ahí, en cuanto ellos escuchan la palabra AMLO, enseguida se voltean los del call center, estén haciendo lo que estén haciendo, para llegar a Facebook y andar atacando a este tipo de personas. Pero bueno, señoras y señores, ¿quién es este personaje, Ceci, que de la nada surgió a través de las redes sociales? Pues exhibiéndose como una ciudadana común y corriente, dice, es nada más y nada menos que ex panista. En estos momentos, ella, orgullosamente lo dice, ya milita en Frena, en este grupo de Gilberto Lozano y compañía, que ya sabemos que están metidos hasta el cuello. Loret de Mola, Martín, el de los socios de Soriana. Martín Bringas, Martín Bringas. Y este otro, ¿ahí es donde está este Pedro Fotín? O el otro, el papá, ¿no? No es el papá, el papá. Sí, el papá. Pues, ¿dónde están estos personajes? Que usted ya sabe qué es lo que buscan, precisamente. Y esta mujer, esta señora, es locutora en Monterrey, estuvo también trabajando en multimedios, prestigiosamente, ahí con Ernesto Chavana y compañía, y se supone que en estos momentos está trabajando en Televisa Monterrey. O trabajó en Televisa Monterrey. Aquí, de hecho, estamos viendo la imagen de fondo donde le daban la bienvenida al programa este chacotero de Televisa. O sea, no, no sé, algo sabíamos que había detrás, pues obviamente viene de estas televisoras piñatas, de estas empresas que están en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, Ceci, que lo que realmente extrañan estas empresas mercantiles es el chayote, el recurso de publicidad oficial, y que siempre van a tener a sus carroñeros y sopilotes ahí, atrás de esta cuarta transformación, no era de, era de esperarse, ¿no? Claro que sí. Yo creo que, fíjate, este punto es importante porque lo que ella dice es un video, un en vivo que hizo a través de su página de Facebook larguísimo, aquí nos podríamos... Ah, o sea, son los extractos de ahí. Son los extractos. Este es un extracto en donde ella dice que AMLO nos lleva directamente a ser Venezuela. Ella también, pues, refuerza ese punto importante que deberíamos de ponerle atención del comunismo, porque ella dice, a ver, o sea, yo no tengo la culpa de que yo tenga herencia, o sea, no tiene la culpa mucha gente de ser rica, pues no, no la tiene, pero de verdad que sí se siente, se vibra en sus videos, pues ese clasismo con el que ella quiere proyectar sus ideas, porque obviamente defiende a solamente un sector de... A los fifís. A los fifís, precisamente, en su Facebook, preciso, en sus redes sociales, pues publicaciones que comparte del mismo Gilberto Lozano. De Frena. De Frena, precisamente, según ella dice, no estoy incitando a nadie a que se una. Ni invitando. Ni los invito, ni nada, pero miren, o sea... Desde ahí, creo que, creo que sí. De hecho, señores, sí comentarles, vamos a dejar un poquito de lado, sí, a lo mejor muchos de verdad no tienen la culpa de haber nacido en cuna de oro. No, no la tienen. Pero sí, estos pichos expresidentes, cabrones, que lo único que se dedicaron a saquear es de que exista hoy en día una gran pobreza a nivel nacional, porque ya hoy lo sabemos que el erario, el recurso público, realmente, lo utilizaban para hacerse multimillonarios, favorecer a un grupo político, empresarial, selecto, que nada más entre ellos, en unos videos, veíamos como Vicente Fox, Felipe Calderón, se clavaron la lana de los microcréditos porque se los prestaban con unos intereses altísimos, como desde el Infonavit hicieron negocios, como con el sector salud hicieron negocios, como cuando alguien la cajeteaba dentro de estos gobiernos, le perdonaban, ahí está el caso de la guardería ABC, que tuvo que ver ahí la prima, la familia, pues, directa de Margarita, de Margarinflas y como estos si son los culpables justamente de que esto esté hoy en día en el país, somos más de 50 millones de personas que estuvimos en esa o estamos en esa situación que de verdad está uno al día correteando la chuleta, sin embargo, ahí sí, cómo no se ponen a ver toda esta parte, o sea, realmente, qué es lo que están peleando, el poder, buscar polarizar para dividir, buscar generar esa protección para ese grupo político que hoy extraña el dinero que no les costaba. Y aparte, esa desaparición, Polo, de la clase política como tal, cómo eran de los gobiernos, si eras diputado, si pertenecías a algún partido político, si ya tenías un cargo público, ah, pues, traías tus guarros, camionetita del año, vestías bien, comías bien, pero no por tu chamba, ni por fregarle todos los días, porque a costa del erario, era como se servían, eso de la clase política es lo que les duele que se esté acabando ahora con la 4T, y precisamente, eso es lo que más les puede, que el presidente no quiera vivir de esa manera, que lo critican porque lo ven en una birria, echando menudo, pues, perdónenlo, pero él está con el pueblo y es del pueblo y él entiende perfectamente esas vivencias que tenemos a diario de los mexicanos, no podemos darnos el lujo de decir, pues es que mi abuela me heredó esto y ya no trabajó. Me acordé de la nota que sacó hace poquito, creo que fue una diputada del PAN, Adriana, no sé qué, para variar Adriana, creo que es requisito llamarse Adriana, este, que sacaron la encuesta que AMLO ya no escucha a quien lo puso en el poder que es al pueblo y que el 93% de los mexicanos pedían que cancelara Dos Bocas y el Tren Maya en una encuesta que hicieron. Justamente ahí, señoras y señores, es donde dices, ¿es en serio? Miren, chéquense nada más esto. Nosotros hicimos un pequeño ejercicio el otro día para preguntarle al pueblo de México si estaban de acuerdo o no en la manera en que ha estado gobernando el presidente de México y tenemos cientos de mensajes de WhatsApp. Mi nombre es Guadalupe Avilés de La Paz, Baja California Sur y apoyo totalmente a nuestro presidente. Está haciendo un trabajo excelente. Y así tenemos no, 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 cientos, cientos de mensajes. Polo Puga, soy Jesús Tiburcio Ríos Ibarra para apoyar en todos los proyectos a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Adelante. No se no se los olvide boicot a Lala que está tirando pistas contra nuestro presidente. Bueno, así tenemos cientos de mensajes. Si sabes cuál es también parte del trasfondo que yo veo justamente en este punto que esta oposición a pesar de ser un grupo empresarial pequeño pues son los pudientes los machuchones del país y que con toda esta lana que le invierten a conductorcitos a locutores a periodistas carroñeros a chayoteros a grupos de la sociedad civil o estas ONGs no han podido lograr el cometido que es desestabilizar esta cuarta transformación. No van a parar y van a seguir haciendo el intento y cada vez van intensificando más que acaba de hacer Pedro Jotín este sí fue el verdad el que hizo lo de hijar hijar de pedir lo del golpe de estado ya de plano se están tan desesperados porque con todo ese dinero con toda su estructura o estrategia piñata que están cinchando no han podido con esta cuarta transformación menos con sus argumentos pues tan falsos tan oye no dice a ver donde vio yo investigué más arriba y más arriba y más arriba pues donde porque pues no o sea es una tontería que esté asegurando este tipo de cosas y lo dice con todas sus letras AMLO compró Facebook de hecho fíjense muchos de ustedes ya no lo han denunciado a través de los diferentes videos de que ahorita Facebook ya no les permite compartir en los grupos o les castiga a cierto tiempo palabras y comentarios ya no pueden comentar ciertas cosas ahí está Mark Zuckerberg fundador de Facebook defiende su lucha contra la desinformación en una entrevista con la BBC el consejero delegado de Facebook señaló que en su plataforma tiene por norma eliminar todo contenido que pueda poner a la persona en riesgo inminente de sufrir un daño físico al tiempo que trata de respetar la libertad de expresión su declaración llegó en un momento en que la empresa y plataforma de internet como Facebook o Whatsapp están siendo criticadas por permitir la propagación de mensajes que llevan a la desinformación en medio de la pandemia entonces como que Zuckerberg dijo hey a ver bloqueenme todo lo que tenga algo que ver con el aspecto negativo y punto o sea ya hay está esa línea delgada entre la libertad de expresión y la incoherencia porque hay quienes dicen oye yo estoy expresándome libremente ante un tema que no estoy de acuerdo y me bloquean me 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 limitan pero por ejemplo vemos un Javier Lozano o este tipo de declaraciones y ahí están bueno que están tomando cartas en el asunto por lo perjudicial que pueda llegar a ser cierto tipo de temas habían bloqueado también de Facebook Polo a un grupo que se dedicaba a los antivacunas que estaban fomentando todo esto en plena pandemia lo detectaron y dijeron saben que va para atrás y estás dañando Facebook y a la gente en general entonces si lo tumbaron el problema aquí es los millones de usuarios que está en la plataforma precisamente y que como lo dice esta señora el call center no se da basto no se da basto en decir a ver quién está haciendo qué cosa y es por eso yo me imagino que se están tardando que debería de pasar el contacto para tanta racita que ahorita sin chamba oye si a trabajar en el call center de la 4T sean señores llegamos al final de este videoblog Ceci muchas gracias gracias Polo gracias a ustedes amigos les vamos a agradecer muchísimo también que nos regalen su respectivo like que nos dejen también saber a través de los comentarios qué opinión les merece todo esto si de verdad hubo quien se la creyó que AMLO compró Facebook álgame Dios era de esperarse que obviamente estuvieran este tipo de empresitas y opositores detrás de todo esto o de esta persona ya señores que sigan disfrutando de su día pasenla bonito Ceci Villalpando por la fuga nos vemos en un siguiente video adiós c'est tal c'est tal